No cabe ninguna duda de que Marco iba a bajar en su apreciación. La consolidación de lo de Giorgio Jackson tiene también que ver con una clara identidad de la gente por no matricularse con conglomerados políticos. La apreciación del Chile Vamos y de la nueva mayoría sigue siendo muy baja y en consecuencia la aparición de un liderazgo que no se identifique con ninguna de las dos referencias siempre va a ser conveniente para efectos de la encuesta. Así que a mí no me ha sorprendido. La presidenta del Partido Socialista ha logrado constituirse en un liderazgo en que la prudencia y la serenidad son tal vez sus factores más relevantes de apreciación ciudadana y creo que eso la gente lo valora. La CEP da una señal de una cierta apreciación de aquellas personas que aparentemente no aparecen vinculadas con situaciones a lo menos irregulares. En estricto rigor cuando hay una apreciación ciudadana de un gobierno que no está al alza, por decirlo así, que más bien son más sus detractores que sus adherentes, lo razonable, lo esperable sería que la oposición capitalizara ese descontento. Y aquí sucede en Chile todo lo contrario. La oposición no solo no capitaliza sino que además incluso está peor evaluada que el oficialismo. Por esa razón es que el mundo de la autonomía política, por decirlo de alguna manera, se representa con tanta nitidez, el 70% de los chilenos no se sienten identificados por ninguna de las coaliciones. Ese es un dato sumamente duro.